Germán Jardón, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola, buen día Roberto, buen día a todos la audiencia. Antes que nada, me permitíme a Roberto dos segundos para, a la distancia, mandarle un fuerte abrazo y una solidaridad absoluta a la familia de Darío Lupi, que, bueno, apareció en las circunstancias que menos esperábamos y de la reforma. Así que la indignación que tengo y la bronca que me genera esta situación me hace, al menos, aprovechar este espacio para mandarle un fuerte abrazo a su familia. Bueno, muy bien, ahora entramos en materia. Ustedes tienen un plan para evitar que sucedan estas inundaciones en San Clemente del Tuyú. Según tus propias palabras, ¿hay un borrador? Tenemos un borrador que lo estoy terminando de desarrollar, pero que tiene que ver concretamente con lo que parece, sino fundamentalmente del barrio Juan XXIII y el barrio San Martín de San Clemente del Tuyú y el barrio Puerto, por supuesto. Sí. En los últimos casi 25 años, que yo me acuerdo, desde que yo era muy chico, muy joven, me acuerdo de que esta situación se repite al menos cinco o seis veces al año, a veces más, y cuando se produce un fenómeno extraordinario, como el del otro día, que supera todas las barreras, como quien dice. Nosotros estamos trabajando, yo estoy trabajando en un proyecto de ordenanza que tiene que ver con pedirle al Ejecutivo Municipal un plan de obra integral que se refiera o que se ocupe a trabajar en este sentido, en evitar, no la crecida, porque eso es algo inevitable, pero sí contener el agua para que no llegue a estos barrios encima, para peor, tan humildes que cuando viene la marea te arruina todo. Es indignante, pobre gente, la cantidad de cosas que han perdido, porque aparte es agua salada y agua sucia. Sucia porque también digo, la planta deputadora tira todo crudo, como viene de los domicilios, lo tira crudo la bahía, ese sector del mar. Así que pedirle al Ejecutivo que se ponga a trabajar en un plan integral y convocar entidades públicas como son universidades, como son entes provinciales que se pongan a trabajar en un programa integral, como bien decía recién, para contener al agua y que no llegue al continente, va a haber redundancia. Lo que tienen en mente es una especie de vallado, como sucede en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. Algo similar, lo que pasa es que acá la topografía o el espacio es distinto, hay mucho cangrejal, mucho fango, mucho limo, es muy difícil ingresar. Se ha construido de forma privada a partir de un cerramiento que le han hecho a los campos de esa ría posterior o lo que viene desde el puerto hacia la localidad, un murallón hace algunos años. Eso, dicho por gente de muchísimos años que vive ahí en el barrio, inclusive dicen que eso ha afectado notoriamente a que el agua salga hacia el continente, salga hacia los barrios. Así que como primera medida habría que evaluar, retirar ese disque de contención que está hecho por una cuestión particular y privada, y trabajar en un plan integral, trabajar en un murallón que no tiene por qué, me parece a mí, pero para eso convocar a especialistas, pero que no tiene por qué ser de hormigón. Hay otro tipo de murallones, de contenciones que se pueden hacer, que pueden evitar tranquilamente la crecida del mar, la crecida de la ría en ese sector. Así que bueno, esperemos ser escuchados y esperemos que el oficialismo escuche nuestras ideas, nuestras propuestas y bueno, y ver qué es lo que pasa. ¿De cuántas familias estamos hablando, Jardón? No, muchísimas. El barrio San Martín y el barrio Juan 23 tiene casi el 30% de los habitantes de San Clemente del Tuyú, Roberto. Así que estamos hablando de una cantidad importante de gente trabajadora, gente humilde, gente que con mucho esfuerzo de sacrificio compra su heladera, compra algún electrodoméstico a partir del sacrificio de verano y la creciente este, la ruina calculada, todo en dos segundos, porque no te da tiempo a nada. Uno estaba parado asistiendo a algunos amigos, a algunos vecinos y era la correntada de un río, parecía eso, crecía de una forma impresionante. Así que nada, y es solucionable. Lo bueno de esto es que trabajando con ciencia se puede solucionar. Muy bien. Bueno, Jardón, seguramente cuando tengan definido el programa y el proyecto volveremos a tomar contacto contigo. Lo vamos a estar presentando, lo voy a estar presentando en el transcurso de esta semana o la semana que viene, me falta terminar de desarrollar un poco más la idea, pero básicamente es eso, encontrarle la solución a esta problemática de inundaciones que sufre el barrio Juan 23, San Martín y el barrio Puerto, que son históricas. Muy bien. Gracias por este contacto, Germán. Ha sido muy amable en atendernos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.